Mi mascota feliz, un sitio donde tu mascota es atendida y consentida como en ningún otro. Contamos con consultas, cirugías, rayos X, hospitalización, medicina preventiva, ultrasonidos, estética canina, inseminación, limpieza dental, acuario y accesorios para tu mascota. Nos encuentras en José Fortis de Domínguez Oriente, número 212. Mi mascota feliz, aquí les damos alegría a los que nos hacen felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!